Estuvo en dúo durante la semana para jugar este encuentro el semillero. Vendrá el pelotazo desde la derecha, lo va a buscar a central en los primeros minutos. Ahí va arriba, le va a quedar a Braille y ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de la central! La habilitación para Núñez. Aquí está la pelota para el 9. Ayuda de atrás Valentini. Sobre el plato de mil batallas para empatar este partido. Por ahora lo gana central 1-0 con gol de Diego Braguer en los 2 minutos 30. Van 16 minutos de la primera etapa. Va Estiadi en el penal. ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Núñez!